Nivel 4. Clase 17. Puerta de la drogadicción, cocaína, adicción. Parte 1. Cristo Lidera presenta. Puerta de la drogadicción, adicciones. Con ustedes, el hermano Roger Muñoz. Es algo que incluso, que es a nivel mundial, y que incluso ya están muchas personas aprobadas, lo aceptan como normal. Además, ahora último aquí en Colombia, parece que en Colombia hay cuchillos, si ya aprobaron ya que iban a también a la marihuana, que iban a aprobar como medicinal, algo así como legalizar a una parte. En Estados Unidos ya hay muchos estados, y empiezan así suave, pero luego se extiende a otras áreas, y sabemos que eso es pecado. Eso es pecado. Y la única forma de ser libre de esas cosas es a través de Jesucristo. Ustedes que están en liberación, van a aprender liberación, o van a ser librados, recuerden que eso es pecado, y como pecado está la solución, recuerden que la solución es a través de Jesucristo. Él es el que quita el pecado del mundo, es el que nos limpia por su sangre, nos perdona, nos limpia. Entonces, tratémoslos así, como pecado, y también de que no es lugar a esas personas que hagan eso, es soltarlas así, a que dejen eso, que busquen ayuda, porque sabemos que el que peca se vuelve esclavo del pecado, se esclaviza, el pecado lo esclaviza, se vuelve ya dependiente del pecado. Si es la cocaína, si es la droga adición, se va después, dependiente de eso, aunque la persona quiera dejar eso, la persona quiera dejar eso, ya no puede. Por su propio medio no puede, por su propia fuerza no puede hacerlo. Ahora bien, recuerden que siempre, para que la persona sea libre, la persona debe querer ser libre, o ser sanado de esa adición, la persona tiene que querer ser eso, dejar eso, y la persona debe tomar conciencia, que lo está excluyendo, conciencia, porque llega el punto dado en que es tanto la cocaína, que la gente toma conciencia que lo está excluyendo, y hay problema. Pero entonces, la única forma es que la persona puede ser libre, sano de eso, es que la persona es conciencia de eso, pero la persona ahora sí va a buscar ayuda, y la ayuda la hay, la hay, la hay, la hay. Yo aquí consigo un estudio, hay un estudio aquí, hay un estudio, eso lo voy a mostrar, pero dicen que el efecto, ¿qué produce la cocaína? Es un efecto psíquico que consiste en una sensación de alegría, una sensación de alegría. En fin, lo que la persona busca al ingerir licor, cocaína, marihuana, en sí lo que busca la persona es que es alegría, gozo, eso lo busca la persona, no algo gozo, alegría, busca la gente de alegría, ese es el fin, pero lo busca en un medio, en una manera inadecuada, incorrecta, en cambio incorrecto, es llevarlo a eso. Pero en sí, el ser humano que está buscando es alegría, alegría, y lo consigue por ese lado, pero una alegría falsa, porque sabemos lo que va a repercutir. Sabemos también que en la Biblia, en la Biblia, si buscamos la relación que hay de la cocaína, o cada palabra cocaína, en la Biblia no se va a conseguir, porque sabemos que es un lenguaje, un lenguaje, digamos, moderno, actual, y no hemos conseguido. Pero ahí hay algo, en la Biblia se asemeja a algo como, a buscar el aspecto de la alegría, lo que se relaciona mucho con la borrachera, el vino, la borrachera. Y entonces, en ese contexto que se puede encajar, lo que es la cocaína, la drogación. Entonces, cae siempre lo que se refiere a los efectos que está produciendo la cocaína, marihuana, marihuana, todo eso, se refiere a los que hacen igual efectos que produce el licor, lo que produce aquí el vino, como la persona vive. Entonces, de esa manera, si podemos conseguir muchos materiales en la palabra de Dios. Dice, el vino es encarnecedor, la bebida fuerte, la borrachera, y cualquiera que con ello se embriaga, no es sabio. Entonces, si usted lo puede, si usted puede sustituir, en vez de decir vino, puede colocar la droga, la droga, la cocaína, es encarnecedor, es abrogadora. Y el que mete droga, no es sabio. Eso es lo que quiero decir a ella. Él dice aquí en Efesios 5.18, Así pues, no seáis sabios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Que la clave, entender cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, sino se lleno del Espíritu, Espíritu Santo de Dios, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Entonces dice aquí, no se embriagueis con vino. Pecado. En... ¿Recuerdan usted lo que le pasó a Lot? A Lot, las hijas, lo hemorracharon. Es que una persona toma, está en ese estado, un estado, supuestamente consciente, por ejemplo, es inconsciente, comete cosas que la persona, comete la persona, que después la persona, ni santa que cometió. No, no se acuerda. Muchas, muchas veces. Eso le pasó, eso le pasó a Lot, también. Se acostó con las hijas. Las hijas se acostaban con él. Uno un día, una noche, la siguiente, la otra, y él ni se acordó de nada. Y por eso, el problema que pasó con Lot, con las hijas. También fueron, la tribu esa, digamos, una especie de generación, que se levantó ahí. En Gálatas, nos insta, que si vamos a buscarlo, el gozo, digamos, que el gozo, diferente, alegría, pero vamos a poner un poquito así, como parecido. Dice, más el fruto del espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, bendidad, bondad. Entonces, nosotros, de buscar es, el gozo, la alegría, el bienestar, en Jesucristo, a través del Santo Espíritu de Dios, por eso, de hecho, usted y yo andamos siempre en gozo. ¿En gozo qué? Bendecido, porque estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros ya no necesitamos de licor, ni de droga, nada de ese cuento, ¿dara para qué? Para estar gozoso. Pero eso es clave, es clave, entregarse a Jesucristo, conocer a Jesucristo, entregarle la vida, la vida a Él, para que sea nuestro Señor Hijo. La... En el estudio que sacé aquí, miren, es interesante lo que dice acá. Razones, es por qué la persona usa droga. Una de las razones, una es, para sentirse bien. Otras, para aliviar los sentimientos desagradables, como, tristeza o ansiedad. Otra tercera, como razones, quiero tener más energía, y... y tener mejor, mejor... y rendir mejor, mejor físicamente y mentalmente. Otros, meten droga por curiosidad, empezó por curiosidad, y luego que dan, el cuento que es, empezó por poquito, pero luego que hayan atrapado, por curiosidad. Otros usan droga, ¿por qué? Para ser aceptados por su grupo de amigos. La gallada, la mitad, y meten droga, entonces, para sentirse, para sentirse, para sentirse, no mero que ellos, meten droga. Otros, para evadir problemas, meten droga, y se meten, se meten en su online, en su cuento raro, y se olvidan todas las clases de problemas. Otros, para quedarse el aburrimiento. Y otros, porque los demás lo hacen. Esto es lo que dicen los estudiosos de eso, y es cierto, es cierto. Aquí también, aquí también encontré lo de la droga, lo de la droga. También estudio tremendo. Dice, efectos a corto plazo la persona que vende droga. Uno, pérdida del apetito. Incremento del ritmo cardíaco, presión sanguínea, y temperatura corporal. Estrechamiento de vasos sanguíneos. Incremento del ritmo respiratorio. Pupilas dilatadas. Patronos de sueños perturbados. Náuseas. Confortamiento extraño, errático, a veces violento. Alucinaciones. Euforia intensa. Ansiedad y paranoia. Depresión. Intensa ansiedad por tomar droga. Pánico y psicosis. Convulsiones, ataques y muertes repentinas por dosis altas. No son los efectos a corto plazo sobre el estudio que encontré aquí. Ahora, efectos a largo plazo. Daño permanente a los vasos sanguíneos del corazón y del cerebro. Tremendo. Presión alta, que ocasiona ataques al corazón, apoplegia y la muerte. Daño renal, pulmonar o hígado. Destrucción de los tejidos de la nariz, si es inhalada la nariz. Si se fuma, fallos respiratorios. Enfermedades infecciosas y acenas y aceso si se inyecta. Destrucción de nutrición, pérdida de peso. Grave deterioro de los dientes. Tremendo. Delirio, depresión severa. Tremendo, 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 tremendo lo que lo produce, lo que es la droga. Iglesia. La única forma de la que la persona sea libre de eso es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Y a la persona hay que practicarle liberación. Liberación. Por eso es que muchos tratamientos no funcionan. No funcionan. No funcionan. Es posible que la persona ahí se aguante un poquito, pero no funcionan. Tarde o temprano la persona va a caer. ¿Por qué? Porque es espiritual. Usted que está en liberación saben eso, que es espiritual. Hay entes espirituales ahí. Esa droga es una puerta abierta a los demonios, a los espíritus demoníacos. Es una verdad. Es una verdad. Es una verdad. Vamos a colocarte un testimonio. de esta persona que gracias a Dios el hombre se dio cuenta del lío que estaba metido con la droga y el hombre fue libre. Ustedes van a escuchar, van a escuchar al hombre y ya van a escuchar también al espíritu demoníaco hablando de eso. Pues recuerden, ustedes saben lo que saben en liberación. Cuando yo hago liberación y encuentro espíritus demoníacos que son conocidos, yo los entrevisto. Escuchen a este hombre. en Chile. Chile. ¿Qué es? Chile. Me acuerdo el Chile. Aquí en México el Chile es picante. Vamos a ver esa celebración para ser libre. Hermanos, cuenten así, corto, ¿de qué sufres tú? ¿Por qué tú quieres ser libre? ¿Qué te pasa en tu vida? Yo, hermano Roger, llevo 12, 13 años llevando una adicción, una adicción muy fuerte que se ha ido incrementando a través de los años a la cocaína. No he podido salir de esto. He estado, estuve en un tratamiento apuratorio por 8 meses y luego en un tratamiento de internación seis meses donde finalmente recaí en la droga, en la cocaína y ha sido evidentemente ha sido una vida de sufrimiento, de hacer sufrir a todas mis familias. Al principio solo veía sufrir a mi mujer que era quien me veía en esta situación, quien me veía mal, me veía drogado y yo no entendía no entendía por qué si yo me estaba haciendo daño, si yo estaba sufriendo, por qué ella sufría y ella sufría al verme, no entendía esta situación. Después del tiempo lo fui entendiendo de a poco que esto le hacía daño a ella, que ella no quería verme así, de esa forma porque decía que mi cara cambiaba, mi tono de voz cambiaba y todo lo que yo era cambiaba, no era yo el que estaba cuando estaba drogado. Entonces fui haciéndome un poco más consciente, tratando de buscar ayuda, tratando de pedir ayuda y siempre la tranquilidad y la calma y todos los buenos pasos que pude dar fue cuando estuve con Dios, ayudaba con Jesús. Siempre que estudiaba la iglesia, siempre que mi fuerza y mi fe se incrementaban, estaba cerca de él, orando, rezando, leyendo la Biblia, tenía más fuerza de seguir. Pero aún así, aún así, la tentación en algún momento, pasado el tiempo, dos, tres meses de que estaba bien, volvía a caer. Por alguna otra razón no entendía porque podía estar lo más feliz del mundo, podía estar lo más disfrutoso con mi familia, disfrutando, compartiendo y había un momento de tentación que no podía resistirme y iba y echaba a perder todo. Entonces ya de eso ya la verdad que no lo quiero más en mi vida, no lo quiero más en mi vida porque me hace sufrir mucho, me hace sufrir a la gente que más amo, a toda mi familia. Y vivir esto, sentir esto, la verdad, yo no se lo doy a nadie, no se lo doy a nadie, no es tener ganas de hacer algo y saber que vas a hacer algo humano y saber que te estás dañando y saber que te estás destruyendo, que te estás consumiendo y no poder hacer nada en cuanto a eso es ideológica y tu inteligencia y todo lo que está a tu alrededor llena eso. solamente lo único que tienen es ir. Tremendo. Tremendo es una realidad, realidad. Este hombre hace años, años, y ahorita me va a ver la otra parte en donde el hombre ya el espíritu y el muñeco está 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 hablando, hablando, hablando. Van a ver ahora. Solo a través de Jesucristo, solo a través de Jesús, solo Jesucristo es la clave. Solo Jesús es la clave, solo él es la clave. Bueno, el nombre de Jesucristo hay un demonio de droga ahí. Le damos el demonio de droga. a la gente de droga. lo protege eso, dilo. Me ama, me adora, estoy siempre con ellos, siempre, para satisfacerlo. No lo voy a dejar, hasta la tumba lo voy a acompañar. Siempre, soy su mejor amigo, amigo. No necesitan nada más, solamente. Nada, cumplas con todo. ¿Cuáles son los demonios que tú manejas que anda contigo, droga? Si pueden, por favor, apagar eso, dañar eso, tu hermano, saca, si quieres al cuarto, tengo los niños allá y que se mueva allá, no lo hago, yo lo grabo. Droga, ¿qué demonios sale tu droga? ¿Comprate un suyo? ¿Tú siempre? ¿Tú siempre? Sí, solo. Ocurio. Enguidio, poder, dinero, adulterio, muerte, Eso Si me van a contigo eso de momento ¿Altecuentos ansiedad? ¿Sí? Tú puedes sentar de todos los jugadores que les demonio droga y que lo que te he dicho es la verdad ¿Qué te aman a la gente? Sí A nivel mundial, ¿no? Sí Ya por tu maneja ya lo que es droga, cocaína, droga, cocaína, marihuana, todo lo que es Todo ¿Todo se ve ahí? Todo ¿Tú estás alimentando drogas? De contagio, ¿no? ¿Tú estás alimentando drogas? 15 años ¿Tú estás alimentando drogas? ¿Cuál fue la puerta? ¿No? ¿Cuál fue la puerta? Su padre Era el control Sexo Eurcuria, luterio ¿No lo cambiaste de la mente? si el magistrado antes no ok te traté con los saltos de nacimiento ¿no? si ok porque estaba escondido ahí pero te decirte más respeto a lo que el señor te da si esto me pone ahí control te fue por maldiciones maldiciones de los años pasados maldiciones irracionales si ¿cuántos demonios tienen tu reino? ¿cuántos? cantidad son muchos 100 lo puede sustentar ante tu primer jugador que dice la verdad ¿cuántos? la verdad son 10 lo puede sustentar ante tu jugador que dice la verdad ¿cuántos? ¿quién es cosa? ¿nos hijos o ida? ¿no? no no lo puede sustentar en tu jugador que dice la verdad en el pero no no la droga el último se acabó se acabó se acabó el tiempo este hombre recuerde todo tu demonio todo en el nombre de Jesús cuando acá limpia todo ahí se enseguida tú y tú tú vas a empezar a trabajar todo el resto que está abierto está claro él quiere estar conmigo mañana ya va a estar conmigo pasado tú sabes que este hombre ya renuncio a ti y esto me queda en la subida al Señor y tú sabes que el hombre busque la broma porque siempre ha pasado al ser cruzado de ahí se acaba el problema de este hombre tú lo sabes muy bien lo que hizo es el duro de este hombre compras por su sangre tú sabes quién es todo poderoso así que recuerda a tu demonio hay que empezar a todas cosas todas las cosas en nombre de Jesús todo todos minutos de esta carretera con a todos su lugar con dos minutos empieza Ok, como te acaban de ver Este hombre Tenía un ente espiritual En tiempos espirituales Por eso que la persona no puede ser libre Siempre en Esto incluso estuvo Y que saben, muchos de ellos están siempre En condiciones que Dedicadas para limpiarla, no sé qué Pasarla, pero Si ayuda en algo Si ayuda Pero mientras el espíritu es muy aconoce expulsado Va a volver a caer Va a volver a caer Y como se acuerdan ustedes Esos espíritus demoníacos no andan solos Ellos casi nunca andan solos Y este demonio andaba con el demonio De 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 exceso De lujuria De poder, de dinero De adulterio De muerte De ansiedad Y Es un paquete completo Un paquete completo Solo Y este espíritu demoníaco Había entrado Dice que hace 15 años Pero hace 15 años Fue que se vino a manifestar Porque supuestamente este demonio Había entrado Era por Maldiciones generacionales Por los padres Maldiciones generacionales Es tremendo esto Y solo a través de Jesús Que la persona no puede ser libre Porque recuerden que Jesús La maldición la quitó Esto es real Real Y tú sabes que estoy aquí en Colombia Hace como También como 10 días También le hice liberación También a un A un familiar Esto Esto también Está en droga Cocaína Pero Lo de él También Era Lo de él Era que Él Puede durar Día o mes En su casa Tranquilo Sin ningún problema De tomar droga Pero Solo era Cuando agarraba Dinero Dinero Y ahora que se perdía Dos o tres días Se perdía Dos o tres días En su casa En droga Pura droga Perdido Cristiano Y él quería dejar eso Pero volvía a caer Volvía a caer Incluso en ese video Está en la página de internet En youtube Cuando le hago Liberación al hombre Pues incluso Ya ante Ante esa deliberación Porque ya Ya hizo el caso De él que se caía Caía De él tenía Más o menos Ya Dios me ha revelado Cómo era Cuál era Formar del hombre Por fin Cuando le hago La liberación En el proceso De liberación El demonio Respondía Respondía Y Ese demonio Miren usted Cómo opera El mundo espiritual Ese demonio Estaba en él Había sido un día Por brujería Brujerías Pero Que se manifestara El demonio Se manifestara En él Estaba en él Pero se manifestaba En él Cuando le agarraba La droga Y lo llevaba Cuando le agarraba Dinero Y lo llevaba A coger A coger droga Se manifestaba Era cuando agarraba Dinero Interesante Y había sido Había sido Por brujería Una persona Hace 15 años Había enviado Una brujería A este hombre Tremendo Por eso Que el hombre En su casa Estaba tranquilo Pero me agarra Dinero En servicio Él no se explicaba Era allá Yo me había Era Allá metido En droga En esa gente Ya Droga El demonio Lo agarraba Se activa El demonio En ese momento Esto El hombre fue libre Gracias a que a través De Jesús Es libre La persona Puede ser libre Y fue libre Ya cambió Todo antes Diferente Cambió ya Hermanos Esto es real Por eso No hay que juzgar No hay que nada Esos son personas Que son víctimas Cuando usted es una persona Que también tiene droga O cualquier adicción O problema Son víctimas Víctimas De los entes espirituales Que están ahí Si aquellos abrieron puertas O brujería O maldiciones En el pasado O cosas que se pasó En el pasado Pero ellos son víctimas Que necesitan Es liberación Liberación Ustedes que también Este video Están ya sin liberación Con el factor Jaime El factor Franklin La madre Elsa Ya en Venezuela Muchos a esto En España Hermanos Saquen Listo Graben Yo te asigo Yo te asigo A liberaciones Graben los testimonios Graben las liberaciones Y publique En la página de internet En la web En Youtube Publique En el público Necesitamos que la gente Conozca la verdad Conozca Nosotros conocemos La verdad hoy en día Tenemos que dar A conocer la verdad Los entes espirituales Están trabajando Están trabajando Fuertemente Hasta pastores Cayendo en monografía Líderes Incluso Estos son los que más atacan Pero ellos no se dan cuenta Que son gente Especiales que están ahí Y deben ser libres Y por eso Cada vez Hacemos estas conferencias Proclamos videos Hacemos todo Sin ningún Ningun precio Para que tú llegue El mundo entero Recuerden que Recuerden que nosotros Estamos haciendo La voluntad del Señor Aquí en la tierra No somos de aquí Somos de arriba Aquí están En una misión Aquí en la tierra Que lleva a la gente Más a Cristo La gente que conozca La verdad La gente que sale libre De demonios En propiedades Todas esas salvas Esa es nuestra función Es el trabajo Que tenemos que la tierra Así que ya lo visto Hermano Yo sé que muchos Ustedes están Ya grabando los videos Y creo que dos por eso Pero aquí nos están Grabando los videos Las liberaciones Yo creo que ustedes Hacen muchas liberaciones Coloquenla Publíquenlo 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 Necesitamos Necesitamos Que la gente Sea libre Sencillo Media hora La persona queda sana Libre Media hora queda Lo que sea Lo que sea La persona queda libre Lógicamente La persona debe ser De Jesucristo La persona De Jesucristo Este hombre 15 Que estaba evidente El video Hace 15 años Esclavizado Esclavizado Y eso destruye Destruye hogar Destruye todo La persona se destruye Por destruir El hogar Los hijos Todo se destruye Todo afecta Todo afecta Lo que sea Gracias por ver el video.